¿Una Barbie en una bola? ¿Cómo llegó ahí? ¡Oh, saquémosla! ¡Hora del martillo! ¡Vamos a celebrar! ¡Toma! ¡Infla un globo! ¡Guárdalos en una bolsa y ciérrala bien! ¡Ahora tenemos un nuevo flotador de piscina para descansar! ¡Oye, cuidado con los patos! ¡Oh! ¡Especialmente este! ¡Puede hacer patitos de arena! ¡Sinceramente, la arena es mejor en forma de pato! ¡Qué grupo tan bonito tenemos aquí! ¡Oh! ¿En qué más podemos convertir la arena? ¡Es como un espejismo que puedes tocar! ¿Algún tesoro enterrado? ¡Oh! ¡Un esqueleto! ¡Tal vez solo tenga sed! ¡Hora de un chapuzón! ¡Es Blue! ¡Eso de los ocho vasos al día no es ninguna broma! ¡Oh! ¡Ahora siempre estarás cerca de tu corazón! ¡No entiendo! ¡No es lo suficientemente azul para ti! ¡Eso es lo que yo llamo azul! ¡Espero que sea impermeable! ¡Es decir, principalmente porque es un traje de baño! ¡Ten cuidado con los globos de agua, aunque son unos estupendos gorros de natación! ¡Ahora elige! ¡La opción tradicional o cinta! ¡Ah! ¡Cinta adhesiva! ¡Excelente elección! ¡Dibuja un par de lentes de sol! ¡Y lo mejor es una talla universal! ¡Hasta para los que no tienen oídos! ¡Oh no! ¡Se cayó! ¡Sálvenla, patitos! ¡Parece que tenemos que hacer esta piscina a prueba de Barbies! ¡Disculpenos! ¡Podríamos necesitar esto! ¡Dóblalo como una dona! ¡Agrega algo a lo que pueda agarrarse! ¡Oh! ¡Un unicornio Pegaso Pez! ¡Un clásico! ¡Pongamos en práctica ese lanzamiento de herraduras! ¡Lotería! ¡Sí, pruébalo! ¡Oye! ¡Eso no es un juguete para la piscina! ¡Es un tampón! ¡Está en un pequeño estuche protector! ¡Pero no es nada que no podamos abrir! ¡Llínalo con todo tipo de colores! ¡Mira cómo se mezclan! ¡Especialmente cuando lo aplastas bien! ¡Y ahora tenemos un tampón arcoiris tecnicolor! ¡Es hora de ponerle accesorios! ¿Qué es una piscina sin flotadores? Además, tienen muchos usos. ¡Córtalos! ¡Y apílalos para hacer lo que quieras! ¡Como un cocodrilo gigante de juguete! ¡Oh! ¿Acaso es un caimal? ¡Oye, oye! ¡Asegúrate de que tu crocogator se comporte! ¡Cocodrilo tonto! ¡No debes comer globos de agua! ¡Especialmente estos! ¡Son de los automáticos! ¡Y mira! ¡Caen al agua solos! ¡Pero tienen que reventar tarde o temprano! ¡Vaya! ¡Hasta tienen diferentes colores! ¡Oye! ¡No es hora de comer! ¡Vamos a almorzar! ¡Sólo asegúrate de apuntar a tu boca! ¡A menos que quieras darte un baño de papas fritas! ¡Qué tal si la próxima vez tomas un asiento de inodoro! ¡Tiene un agujero para tu cabeza y soportará tus bocadillos! ¡De todo tipo! ¡Y además lo atrapará todo! ¡Y es genial para comer en el camino! ¡Mira por dónde pisas! ¡Oye, mira! ¡Un Puppet! ¡Quizá pueda ayudarnos! ¡Sólo necesitaremos unos pocos! ¡Bueno, tal vez más! ¡Apílalos! ¡Y haz chanclas de plataforma! ¡Asegúrate de que las pilas coincidan! ¡A menos que quieras tacones! ¡Es una bola de agua! ¡Está desinflada! ¡Vamos a inflarla! ¡O mejor aún! ¡Llénala con agua! ¡Después de todo, es parte de su nombre! ¡Oh! ¡Es bonita y movediza! ¡Dale un buen puñetazo y mira cómo se mueve! ¡Es casi hipnótico! ¡Cuidado! ¡No queremos romperla! ¡No importa! ¡Creo que nos sobrevivirá a todos! ¡Supongo que no necesitamos ese nuevo trampolín! ¿Quieres hacer saltos de estrella o correr en el lugar? ¡Si fuera más grande, podríamos jugar a la rayuela! ¡Bien! ¡Ahora intentemos levantarla! ¡Rebota mucho! ¿La rompiste? ¡Supongo que de ahí vienen los muñecos Ken! ¡Vaya! ¡Es un marcador permanente! ¡De cualquier manera, todo lo que necesitamos por ahora es la cabeza! ¡Así es Ken nos va a ayudar con el protector solar! ¡Mira todas esas formas divertidas que puedes hacer! ¡Y seguirán ahí cuando te limpies! ¡Broncearse es divertido, pero sí que hace calor aquí afuera! ¡Quizá haya algo increíble a la vuelta de la esquina! ¡Qué dispositivo tan bonito! ¡Siempre es bueno conocer a alguien tan fresco! ¡Creo que es la persona más refrescante que he conocido! ¡Tal vez deberíamos probar un nivel más bajo! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡Mmm! Podemos añadirlo a este ventilador giratorio. ¡Y nos traerá fideos para el almuerzo! ¡Y salchichas! ¡Eso es lo que yo llamo un gran servicio! ¡Date una buena propina! ¡Y mira! ¡Fruta! ¡Es fresca y aún mejor, ¡gratis! ¡Vaya! ¡Tiene un bonito juguete mecedor! ¡Y sabes qué! ¡Tiene amigos! ¡Oh! ¡Organizaron una fiesta en la piscina! ¿Sabes? ¿A esta piscina le vendría bien un cambio de look? ¡Gran idea! ¡Toma una hoja! ¡Y píntala con aerosol! ¡Probablemente deberíamos conseguir muchas hojas! ¡Uh! ¡Creo que te quedaste sin pintura! ¡Por supuesto! ¡Siempre podemos pintarlas de la manera anticuada! ¡Qué bonitas! ¡Y todas son de diferentes colores! ¡Añádelas alrededor del borde de la piscina! ¡Es como si la hubieras convertido en un pequeño oasis! ¡Y es genial si quieres esconderte entre el follaje! ¡Hacer artesanías da hambre! ¡Hora de abrir esas Oreo! ¡Traigan las galletas! ¡Oh no! ¡Están todas rotas! ¡No hay problema! ¡Sirve un poco de crema! ¡Añade un palito de helado! ¡Deja que se endurezca! ¡Y pronto tendremos un nuevo bocadillo! ¡Mmm! ¡Deliciosas galletas con crema! ¡Pero si prefieres dulces masticables! ¡Júntalos y añade mermelada y refresco! ¡Agreguemos unas rebanadas de fruta! ¡Oye! ¡Mientras más dulce mejor! ¡Ya tienes una nueva bebida divertida para compartir con tus amigos! ¡Después de todo es importante mantenerse hidratado! ¡Especialmente en un día tan caluroso y con una piscina tan pequeña! ¡Qué! ¡Oh! ¡Debe haber una sirena buscando esto! Bueno, aprovechemos para darle un buen uso mientras está aquí ¡Y sube hasta la cintura! Pensé que solo era una aleta Todos esos años de nadar con las piernas cruzadas por fin rinden frutos Solo necesitamos un cangrejo parlante y estaremos listos ¡Hora de salir! ¡Oye! ¡No me sucies la piscina! ¡Pero estos pantalones son un buen hallazgo! ¡Oh! ¡Y una percha! ¡Siempre es divertido hacer un proyecto artístico en la piscina! ¡Y ahora podremos limpiar este desorden! ¡Todo está perdonado! ¡Miren nada más! ¡El trabajo viene con un almuerzo gratis! ¡Tanto que nadar resulta cansador! ¡Hora de una siesta! ¡Muy bien! ¡Debemos repensar esto de la almohada! ¡Buena idea! Si no tenemos un juguete relajante para la piscina ¡Siempre podemos crear uno! ¡No olvides el pegamento y los flotadores! ¡Tiene el mejor asiento de la piscina! ¡El pato es bonito! ¡Pero qué tal algo para el cabello! ¿No deberías probar algo de otra talla? ¡Eso le dolerá mañana! ¡Justo en el blanco! ¡Bueno! ¡Ahora sabemos cómo hacer una onda! ¡Ups! ¡Tengo una idea! ¡Agrega agua! Entrará de inmediato y recibirás una dicha rápida ¡Espero que no te moleste terminar con el cabello mojado! Este aro será perfecto para otro truco en la piscina También tendremos que cortar este flotador ¡Agrégalo al aro! Toma una bolsa de rocas y únela con un clip ¡Haz varios iguales y nada a través de ellos! Ahora veamos si podemos saltar por encima ¡Salud! ¡Oh oh! Parece que tus gafas se fueron de paseo Bueno, eso mantendrá el agua fuera de tu nariz ¡Mira todos esos premios! ¡Toma Huggy Wuggy! ¡Vamos Huggy Wuggy! ¡Al menos recuperaste tus gafas! ¡Yo regresaré por Huggy Wuggy! Si era una carrera, creo que acabas de perder ¡Gran idea! ¡Las aletas nivelarán la competencia! ¡Vaya! ¡Esta chica es prácticamente un anfibio! Es una pena que deba subir a buscar aire ¡Las aletas para los pies son demasiado obvias! ¿Qué tal si creamos nuestro propio accesorio? ¡Vamos! ¡Hora de probarlos en el agua! ¡Esta chica está lista para los Juegos Olímpicos! ¡Parece que se le sienta perdió su aleta! ¡Oh no! ¡Rompiste la silla! Bueno, al menos podrás mojar los pies en el agua Si tan solo pudieras romper algo que sostenga tu celular Creo que tendrás que llamar al banco y pedir una tarjeta nueva Pero, ¿a quién le importa? ¿Un soporte nuevo para tu celular? ¡Oh no! Me pregunto qué más tendrá debajo de la manga Bueno, hasta ahora está asegurando una toalla con brigas Supongo que es hora de volver a nadar ¡Ya veo! ¡Podrá secarse las manos! ¡Eso es bueno para su celular! En caso de que hayas olvidado la toalla Los perros gigantes también funcionan Nunca sabes lo que encontrarás en una piscina Bastones luminosos ¡Uh! ¡Podemos crear brazaletes divertidos! ¿Pero por qué dejarías que tus brazos se lleven toda la diversión? ¡Y mira! ¡Una flor! Si tan solo pudiéramos agregar algo a tu cara Gracias al pegamento podemos crear anteojos Por supuesto funciona mejor cuando oscurece Siempre es divertido tener un bocadillo junto a la piscina ¡Ew! Es una pena que no funcionen igual de bien en la piscina Tal vez un poco de plástico pueda ayudarnos Cualquier cosa con un posavasos es una buena idea ¡Ahora tienes un pequeño amigo con bocadillos que flotará a tu lado! ¡Pero será mejor que no lo pierdas de vista! ¡Qué cosas tan piscinantásticas! ¡Hasta la próxima!